Las mandalas de por sí ya son muy bonitas, y si encima tienen el brillo de alguna luz próxima o el sol o algo, es que son preciosas. Esta mandala es la tercera de la serie tutorial BASIC, mandalas muy fáciles de hacer, sencillas y bien detalladas para que sea fácil de comprender para las personas que no sean demasiado expertas en este arte tan bonito. La mandala está hecha en una tabla de 38x38, con 108 clavos, 72 en el círculo interior y 36 en las esquinas. Tiene pintura negra mate, seis hilos de diferente color brillantes para que te quede como en el cuadro. Tiene pintura negra mate, seis hilos de diferente color brillantes para que te quede como en el cuadro. en comentarios y no hay de contestarte lo antes posible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.